Sí, claro, sí. Sí, 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 sí. Todo lo que vos quieras. Hace tres meses que estoy con esto, con este tema. Y antes de viajar te dije, mami, tenés porque tengo la cabeza detonada y te dejé a vos las cosas, los papeles, la plata y las dos cadenitas. A mí, boludez, no. Ya estamos grandes, no. Pero, ¿qué tal? Nada. Estamos grandes. Golpeo la cabeza. ¿De qué cadenita me da? Yo siempre soy el golpeado en la cabeza. Siempre. Con eso resuelves todo tu problema. ¿De qué cadenita me estás hablando? Las dos cadenitas que te dejé. Las dos. Y una era grande con el crucifijo. Todavía te dije, te dejo separado el crucifijo. Vos estás pasada de canchera. Sí, 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 no. A mí no venía que no pongas palabra en mi boca y yo no vi nada. No, en tu mano le he puesto. Porque aparte que yo tengo un cuadernito donde anoto todo porque ya las neuronas no me están dando. Y anoto. Todo anoto. Vos tienes memoria selectiva. Te acuerdas lo que te conviene. Te acuerdas lo que te conviene. Lo que a vos te conviene te acuerdas. Vamos a arreglar. No están las dos. Dame una por lo menos. Vamos, vamos a arreglar. Pero siempre no me diste ninguna. ¿Y la plata? ¿Dónde está la plata? Bueno, así te quedan las cadenas y dame el dinero. Lo necesito. Le úteme las cadenas y ya vas a ver que algún día aparecerán. Pero la platita la necesito, mami. Hacé memoria, ve. Hacé memoria. Yo sé que vos estás trabajando en tu cabeza. No quiero que te salga humo, pero... A ver, vamos a hacer una cosa. Mira, mira. Vamos a hacer la fase. Dame la mitad de lo que te dan. En serio, boluda. No me hagas así. Mami, la estoy... He gastado mucha guita, mami. No me pongas. De verdad, boluda. Qué hijo de puta. Qué hijo de qué. Bueno, vamos a esperar que hagas memoria, que aparezca la platita y que aparezcan las cadenitas con el crucifijo. Vamos a esperar. Mierda. Vamos a esperar. Vamos a partir de la base. ¿Dónde has dejado los papeles de la moto que te he dejado? Dame los papeles de la moto porque las tengo que vender y voy a ver si las traigo a transferir. Y ahí ya está. No te pido nada. Cadena, plata, nada. Hacé la que da. Yo sé que te va a hacer falta, mi amor. Aparte, todo lo que me da en la vida, que te voy a estar reclamando ahora. Los papeles que me des con eso me alcanzan. Hijo, te juro, por Dios. No, no, ya está. Salí del papel. Salí del papel. Te estoy hablando en serio. O sea, toda la vida va a ser. No, a mí, no, a mí, no. No te victimices. Pero a mí no me diste ninguna cadena, ningún papel. ¿Te acuerdas la noche que hemos comido asado con los changos del café en casa? ¿Te acuerdas, sí o no? Sí. ¿Sí o no? Sí. Cuatro meses hace. ¿Te acuerdas de eso? Y no te acuerdas que asumiste, dejó los papeles. Vamos. Y no te acuerdas la cadena, no te acuerdas la plata. Vos estás pasada de pícala. Y me acuerdo porque le jugué al 22 al loco. Se veía por el cumpleaños de tú, padre. Ah, mira vos. ¿Y con qué plata jugaste? Con la mía, seguramente. Ah, eso no te acuerdas. ¿No te crees que yo no tengo bolsillo propio que te voy a estar pidiendo plata? A ver, a ver, a ver. Dame, 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 dame. Yo quiero ver. A ver, a ver. Dios, joder. A ver si está aquí mi plata. Mira, así eran los billetes que yo te he dado de estos. Igual, queda confiscado. A ver aquí, a ver aquí. No, hermano, esta mujer. Y mira, hasta que no aparezcan las cosas, no te devuelvo el celular. No. Te entrego mi vida, pero el celular no, por favor. ¿Qué, tienes algún? No. ¿Algún chaita? Dios, agredir. Sí, es lo más, es lo más. Bueno, ma, ¿por qué le has dicho a Pablo el otro día eso? Que yo le mando a decir que se vaya a la mierda. ¿Cierto? Lo he dicho entre nosotros. Me has hecho pelea con Pablo. No, Enzo. ¿Qué tienes para el dolor de cabeza? Algo. ¿De qué pingo me hablas? Yo te he dicho es un pavo, Pablo, mami. Que ya lo sabemos. O sea, ¿sabemos o no sabemos que es un pavo? Pobre sí. ¿Es pavo o no es pavo? ¿Sí o no? No. ¿Sí o no? ¿Jorge? Tampoco. ¿Leo? Me. ¿Yo? No. ¿Sí o no? Aquí la única pava soy yo que me creo todo lo que me dicen. Y que te olvida de las cosas. Y me ha mortificado. ¿De dónde sacó esa gomilla? Una gomilla así estaba la plata que te he dado. Ah, mira vos. Mira cómo te vengo a descubrir. Mira cómo te vengo a descubrir. Ahí estaba. No lo saqué. Mira vos. No hables cagada. No hables cagada. O sea, ponerme claro. Han comprobado. Poner el codo ahí. En la mesa. Abrir la mano. Y ahora volcar así. Levantó un poquito la cabeza. No, dejá la mano así. Han comprobado que cuando alguien miente, si vos mientes vas a sacar la posición de la mano. Dejála ahí donde está. Mirá, me miento. Sacó la mano. Poné el codo así. Poné el codo así. Poné. No, mira qué hija. Poné el codo en la mesa. Poné la mano así. Así. Muy bien. Levanta el dedo gordo. De la otra mano también. Ahí te tienes que quedar. Ahí. Vamos a ver si aguantas. Vamos a ver. Veinticinco minutos tienes que aguantar. Levanta el dedo. Comprobado me está mintiendo, hijo. ¿Qué quieres vos? ¿Qué mamita qué era? Leé. A ver. ¿Qué dice? A ver, a ver. Déjame ver. No veo una mierda, mami. A ver. Que mi... Yo le doy. A ver. ¿Qué dice? A mí que me importa. Luciano, yo soy tu madre. Respetame, Luciano. Mirá vos. Si yo lo estoy respetando, hija. No.